Esta guaguita que tengo aquí es la tableta de XP-Pen Me veo super oscura, pero me encanta Me encanta cuando me veo más fascia, cuando se me cambian los colores Gente, les traigo un review el día de hoy Artist 15,6 Pro de XP-Pen Ellos me hicieron un unboxing y una review de su maravillosa tableta La verdad es que a mí me gusta mucho el estilo de grabación unboxing Donde te muestran qué es lo que contrae la cajita y tal Como esta maravillosa tableta de 15,6 pulgadas Pero igualmente no tengo buena cámara Así que lo siento por los desenfoques y todas esas cositas Pero nada, a mí me gusta, así que intenté hacerlo igualmente Ya mostré la tableta que viene con botones a un lado Y este sería el soporte de la tableta El cual es super firme, gente Es un material super ligero, con plástico y gomitas Pero está muy bueno Realmente ya usé la tableta y siento que no se me va a caer nunca Está muy bueno Y pues nada, yo sí abrí la caja antes de grabar esta Así que hay cosas que están movidas Pero dentro de una de las cajitas vienen el Te agradecemos por elegir XP-Pen Vienen cosas para que sepas dónde descargar Tu garantía y pues nada También un manual de cómo usarlo La verdad los manuales nadie los lee ya, ¿no? Todos vamos por tutoriales de YouTube Así que, ok Pero gracias XP-Pen por el tutorial Y esta es la parte favorita Mía, que son los guantecitos Y el cosito para limpiar Bueno, un pañito Muy, muy cuties Para limpiar la tableta Este sería el guantecito Es súper cómodo y suavecito Es como estándar el tamaño, por así decirlo Porque mis manos son muy delgadas Y también son alargadas Y siento que sobró un poco de espacio para los dedos Así que siento que para una persona con manos más grandes Le irá también súper bien Y este es el hermoso pañuelito Para limpiar la pantalla Muy suavecito Y que viene también con una insignia de XP-Pen Súper bonita y elegante Y pues nada Esta es mi parte favorita Me encanta el lápiz Lo amé demasiado Sí, gente Acá adentro viene, oculto Un maravilloso lápiz Que no requiere recarga, nada O sea, puedes llegar y usarlo sobre la tableta No tienes por qué cargarlo Es muy similar a las Wacom Yo tenía una Wacom antes Y pues sí, son bastante similares Y viene en la parte trasera Con las puntas como vieron en el videíto Como lo están viendo en este momento Y yo ahí lo guardé mal Ok Ese sería el lápizito Viene obviamente con sus cables Y sus adaptadores Los cables son dos para conectar a tu PC Uno que es USB-C Y el otro es un HDMI Y tienes que conectar solamente un cable a la tableta La verdad es que el largo de los cables Están súper buenos En especial Viene con un cable Por si es que requieres alargar un poquito Como la toma corriente Por así decirlo Se te hace corta Viene con un alargador Por si te interesa Tener más cablecitos Para que llegue al toma corriente Y pues nada Y la EMI modelando los cables Con los que viene Aunque en ese momento No entendía nada Viene con diferentes adaptadores Este sería como el adaptador de Chile Pero viene con adaptadores Que no sé de qué país son Igual el Lama me dijo así como que Si viajamos a otro lado Nos va a servir los adaptadores Y así como nunca saldremos De Latinoamérica Y pues nada Viene con esa cosita Que es para el adaptador Y yo no sabía Cómo va Así que Puras bendiciones No sabía Cómo ponerlo No baby Stop Stop Y pues nada Al final se sube Y era bastante fácil Solo soy yo la que no Ya pero para Para EMI Bueno chicos Están viendo en este momento Un Speedpaint Que hice con la XP-Pen Artist 15,6 Pro Y la verdad es que No lo voy a negar Es maravillosa La tableta Ya llevo un mes y algo Usándola bastante Si Lo siento Inclusive Ya hay un video animación Que hice con esta tableta Los invito a que Hagan clic Arribita Y vean mi video En el cual yo explico Una anécdota Respecto a la vez Dicen que fui una horrible Mala persona Con un chico Y le rompí Su corazoncito adolescente Así que si quieren ir a verlo Ahí pueden ver Cómo es que se dibuja Con la XP-Pen Y pues bueno Como ya comenté un poquitito La empresa me pidió Que diera mi opinión Respecto a esta tableta Y la verdad es que Me emocioné un montón No los voy a negar Les quiero contar un poquito Mi experiencia Respecto a esto Yo estaba Recién Como planteándome Ser streamer En Twitch Y la verdad es que También la imagen Que están viendo A continuación Tiene mucho que ver Con Twitch En realidad Todo con Twitch Y Y está hecho Con mucho cariño Para mi gente De esa comunidad Que les mando Un besito desde aquí Y pues nada Inclusive Este audio Se está grabando En vivo En Twitch Así que eso Bueno la cosa es que Yo estaba Planteándome Hacer esto De streamer Y volverme No sé Un poquito Más Popular Y expandirme A otras redes Y tenía Así como que La confianza fragmentada ¿No? Porque ya estaba trabajando Aún como trabajadora social Aún sigo hasta diciembre Como trabajadora social Entonces No cuento O no contaba Con tiempo Para dedicarme Al dibujo Entonces mi confianza Estaba como Mitad y mitad ¿No? Estaba como Me gustaría hacer El emidrán Pero tengo que trabajar Y así Y yo siempre Tuvo como meta Y objetivo Que una empresa Me mandara su tableta Y me dijera Eh, Emi ¿Quieres probarlo? Y cuando eso pasara Yo dije Wow Ahora sí Llegué al cielo ¿No? Ya este es mi tope Acá era donde Yo quería llegar Mi objetivo de vida Y pues lo conseguí Cuando XP Pen Se comunicó conmigo Me ofreció su tableta No lo voy a negar Estaba Imper Mega Ultra Feliz Más feliz Imposible Y tenía muchas ganas De hacer esta colaboración Así que Nada Y además Hay que ser sinceros Tableta gratis No lo voy a negar Que más feliz No puedo estar Pero Bueno La cosa es que Yo siempre he dicho Para la gente Que no me conozca En YouTube Porque siempre Me han escuchado A través de mis videos Animación O de una otra cosa Relacionada con el dibujo Pero yo soy una persona Muy honesta Muy sincera Yo si realmente No me hubiese gustado La tableta Se los hubiera dicho Abiertamente Hay cosas Que no me gustan De la tableta Por ejemplo La altura Que tiene predispuesta Como vieron Tiene un soporte ¿No? Donde ustedes pueden Poner esta tableta Y No me gusta Que sea tan baja En realidad Yo compré Una silla Así como Gamer Para poder mantener Mi espalda recta Para que no me duela Y esta tableta Me obliga A encorvarme Lo verdad Es que para mi Fue bastante molesto Sentí que la postura Que había conseguido Se me fue En un segundo Pero fue fácil Modificarla Porque la estoy Actualmente apoyando Como en mi escritorio De ciertas formas En la cual Ya no tengo ningún problema Respecto a como se ve Mi postura Está recta Al dibujar Ningún problema Pero claro De principio Cuando la compras La tableta Es muy baja Para mi Vi varias reseñas Mucha gente No le molestó Dicen que es como De la forma En la que ellos Trabajan Pero a mi La verdad es que si Me fue bastante Incómodo Pero como les digo Fue cosa de Ponerla en Un soporte Aparte En plan así como Apoyarla En En el escritorio Y se acabó Perfecta De ahí para adelante Ningún problema Respecto a los conectores Que tiene Como los cables Súper buenos O sea Puedes sentir Que esa mierda Nunca se te va A caer Cortar Doblar Lo que sea Se ve De muy buena calidad Los conectores Tiene tan solo Dos entradas Como dije HMI y USB Y un solo conector Directamente a la tableta Respecto a la imagen Que uno ve Tanto Yo cuando Veía estas tabletas Con pantalla Yo decía Ay pero Tendrás una imagen En una pantalla Y otra en otra pantalla Y después Cuando pases Al celular Los colores Se van a Cambiar No La verdad es que Esta pantalla Es maravillosa Los colores Son muy vívidos Muy nítidos Y así cuando Tu guardas La imagen Se te ve En todas las aplicaciones O en general En las que yo he usado Se ve exactamente igual El color se mantiene Me encanta Realmente Que No puedo decir Que es una mala tableta Además la encontré Muy económica Para lo que Para lo que Trae Porque La verdad es que Yo estaba cotizando Tabletas de otras marcas Antes de que Spipen Se comunicara conmigo Y yo iba a gastar Un dineral En una tableta Del mismo tamaño Con las mismas Especificaciones Y No eran necesarias Ahora me di cuenta Que existen Marcas diferentes A las convencionales Spipen Nunca las había Escuchado Hasta que Pidieron colaborar conmigo Y su tableta Es magnífica Los Botones de acceso Rápido Muy cómodos A la mano Muy accesibles Al movimiento Del dedo pulgar La verdad es que A mi me gustó Muchísimo El lápiz Yo antes tenía Una Wacom Una Intus Pro Y es exactamente Igual a la Wacom Realmente Mi mano no sintió Ningún cambio Entre el lápiz De la Wacom Y el lápiz De la Exvive Pro Para mi No tuve ningún problema En serio Para mi Pasarme de un lápiz A otro Fue exactamente Lo mismo Viene con recambios De punta Muy completo Lo que si Algo que yo no sabía Era que Las tabletas Se rayaran Por ejemplo Yo si rayé Mucho Mi tableta De la Intus Pro Que tenía Antes de Wacom Yo la rayé Bastante O sea Es muy antigüita Tiene como 4 años ya Y está rayadísima Pero nunca Me causó problema Pero claro Cuando rayas Una pantalla Weón Notas El rayón Está ahí Visible En tu dibujo Y me cagué Encima Cuando lo rayé Y pues si Me le pegué Un rayón A la tableta Así que le compré Un protector De pantalla O sea Como el que le compras Los celulares Pero claro Para la tableta Así que en serio Se los recomiendo Si quieren comprar No me importa Que pantalla compren Compren un protector De pantalla O no sé Como mierda Se proteja No tengo idea Pero puedes rayar Tu tableta Porque ya saben Que con el uso Las puntas Se van como Desgastando Y generan filo Bueno Esto pasó Me generó Un filo Y me rayó Mi tableta Así que nada Pero bueno Fue un rayoncito Le compré El protector Y ahora todo bien Todo cachilupi Y pues nada Eso en general Respecto a la tableta Muy recomendada Gente En serio Yo creo que esta va a ser Mi tableta Que voy a usar No sé Guacho Es que en serio Es buenísima Yo sí o sí Esta va a ser Mi nueva tableta Principal Porque me han pedido Otras colaboraciones He recibido Otras tabletas Que voy a estar Reseñando No sé cómo decirlo He recibido Otras Otras Tabletas Que voy a estar Mostrando Aproximadamente En un tiempo En unos meses No lo sé Porque tengo muchísimo Que hacer Pero literalmente Esta me encantó Y me encantó Que fuera mi primera Colaboración De este estilo Quedé muy Muy contenta Y se los Mil por mil Recomiendo En serio Gente Ahora sí El resto Les quería contar Otras cosas Respecto al dibujito Que viene en pantalla Ahora soy streamer En Twitch Lo he dicho mil veces Lo he repetido Hasta el cansancio En varios videos Muy corto Y breve Pero en serio Me quiero tomar Lo que sea Dos minutos Para explicarles Qué significado Para mí Ser streamer En Twitch A partir de marzo Partiendo con la pandemia Me ha hecho la vida Yo No sé Si ya lo he explicado Ya desde aquí No estoy muy segura Pero Yo voy a dejar mi trabajo Como trabajadora social En el que he estado Cuatro años de mi vida Para dedicarme A ser dibujante Abrir Twitch Y ser streamer Me ha cambiado Completamente la vida Dado que Ahora Me planteo Poder vivir de esto O sea El apoyo que me han brindado La comunidad de Twitch Me ha permitido Plantearme Dejar mi trabajo Y dedicarme al dibujo En febrero Vamos a abrir Una tienda online También De mi draft De productos De mi draft Que nunca creí Que pasaría En la vida Gracias al apoyo De ellos Yo ahora voy a poder Abrir una tienda online Voy a dejar mi trabajo Me voy a dedicar Por fin A ser youtuber O sea Ustedes lo que ven en youtube No es nada gente Ni siquiera es como El 1% De mi energía Porque toda mi energía Se va en mi trabajo Actual Como trabajadora social Entonces yo espero Que cuando Deje mi trabajo Ahora en diciembre Pueda por fin Dedicarme A lo que a mi me gusta Que es comunicar O sea En youtube A mi me gusta mucho Comunicarme Expresarme Decir mis ideas Contar mis anécdotas Mi historia Y más importante Dibujar A mi dibujar Me llena un montón Y jamás creí Poder dedicarme A eso Así que en serio Les invito Muchísimo A que vayan a twitch Y sean parte De la comunidad Twitch es gratis Gente No crean Que les voy a cobrar Algo por ir a twitch Para nada A mi con que la comunidad Crezca Y sentir su apoyo Y su cariño Y opinen Respecto a mi trabajo Me llena la vida Gente Yo no les voy a No hay plata En twitch Gente Por si acaso Si ustedes quieren donar Lo pueden hacer Si se quieren suscribir Lo pueden hacer Y eso es con dinero Pero Ustedes pueden ver mis lives Conversar conmigo Ser parte de la comunidad Sin dar un peso Gente Créanme Hay personas aquí Que llevan meses Y no han dado un peso Y les pasan regalando Suscripciones Así que gente En serio Los invito a venir para acá Los amo un montón Muchas gracias Por el apoyo Y el soporte Que me han dado En youtube Gracias por soportarme Mi Minasistencia Mi Proca Mi poca productividad En youtube Lo siento un montón Pero les prometo Que a partir de enero Todas las cosas van a cambiar Me voy a volver youtuber Streamer Y voy a crear mi tiendita Y voy a crear mi tiendita Y mi cómic De mi book Y sudoku cómic Y todos mis proyectos Espero se hagan realidad Muchas gracias gente Un montón Por el apoyo que me dan Este es el dibujito Que he creado Que sería como Hitos De twitch De twitch Año 2020 Espero les guste Y así es como quedó Gente Me encantó O sea Yo apenas lo tuve En mis manitos Me lo quedé A tiro Lo puse de fondo De pantalla En mi celular Lo compartí Por todas partes Porque no hay dibujo Que haya hecho yo Con más amor Yo siento que Este es mi nuevo Dibujo Favorito Bueno gente Los amo un montón Espero poder verlos En mucho Muchas veces más En un futuro Muchas gracias A Xpipen Por esta colaboración Muchas gracias Por el apoyo Que me dieron Por encontrarme Y darme esta maravillosa Tableta Que en serio La amo Eso gente Besitos Nos vemos en mis redes sociales Adiós Bye bye